Me dejaría la nota diciendo cansadas pero felices. Estamos aquí con Celeste de Araujo y Sonia Tonkovich. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. ¿Cómo estás? Presidenta e inicia respectivamente de la Feria de las Colectividades que se desarrolló este fin de semana y fue fantástico. Fue fantástico, realmente estamos muy contentas, estamos muy agradecidas por la participación de tanta gente, 2.500 personas en este momento, los poca cosa. Fue un fin de semana que había de todo. Era mucho. Había muchas cosas muy lindas en todos lados y era como que el público había que dividirse. El tema es que nosotros esto siempre lo pactamos 6 u 8 meses antes, la fecha en la uni no lo podemos cambiar. Cuando llega el momento nos encontramos con tanta cosa, pero bueno, nos fue fantástico, el despliegue fue brillante, cantidad de colectividades de otros lugares, unos bailes impresionantemente lindos. ¿De dónde vinieron? Hay muchas ciudades que tienen su fiesta, pero son distintas, tienen características distintas a la nuestra. Por ejemplo, a Mar del Plata lo arman una carpa en la plaza, con otra impronta, muy linda, muy linda. Sí, sí. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en Santa Fe, es muy grande, pero es en otro espacio y distinta a la nuestra. Creo que la nuestra la centramos mucho en el espectáculo artístico, que es maravilloso. Claro. Le ponemos mucha onda al espectáculo artístico también para que... Y porque eso también, claro. ...a gente que viene sin desmerecer el trabajo del estanto. Pero también el espacio se presta a que sea una fiesta diferente. Y veremos qué pasa en Dolores, que estamos próximos a ir porque hemos sido invitados. ¿Ay, cuándo es en Dolores? El 5 y 6, ¿no? El 6 de octubre. Sí. Qué bueno. Sí, ya es como que nos van teniendo en cuenta en otras fiestas y nos van invitando. Los que vienen a participar y ven semejante despliegue, después quieren. Y además con esto que fue la sorpresa, la frutillita de la sede... Ah, ni hablar. Eso fue fantástico. De la sede propia, contanos. Sí, estamos muy felices. El municipio nos otorgó, después de 28 años que tiene esta unión de colectividades, vamos a tener casa propia. Persever y triunfarás. Claro. Ahora tenemos que trabajar muchísimo porque hay que acondicionarla, acomodarla. Recordemos que le están incomodando, ¿verdad? Es una casita que está en el Jardín de la Paz. O sea, cuando llegás a la portada del parque, a la izquierda, subís ahí donde siempre se hace la parte de los sabores en Semana Santa. Que antes había caseros ahí. Claro, claro. Bueno, esa casita quedó sin nadie y la verdad que está deteriorada, pero nosotros vamos a trabajar mucho para ponerla linda. Y el parque que tiene eso, ese jardincito que tiene ahí. Sí, es increíble, es increíble. Bueno, tenemos dos objetivos. Uno es tener nuestra propia sede y el otro reciclar y volver a lo que es el patrimonio original, esa casita tan bonita que es en piedra. Y bueno, nuestra idea es volverla lo más posible a lo que era su fachada original, propia de nuestra ciudad, de la piedra, de todo esto que tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? Y ese jardín tan bonito que va a ser reciclado, vamos a intentar poner especies de las distintas flores y plantas que representen a los países de nuestras colectividades, ¿no? Porque además está en terrazas. Claro, va a quedar precioso porque vamos a agarrar canteritos para cada colectividad, lo que se dé en la zona, obviamente, porque no todo se puede plantar acá en Tandil, ¿no? Pero dentro de las posibilidades que haya espacios donde cada colectividad esté representada con alguna flor autóctona de su país. Porque además es un espacio tan hermoso y que como decíamos estaba olvidado. Sí, está un poco... Sí, bueno. Bueno, no importa, nosotros lo vamos a poner divino, tenemos unas ganas de trabajar enormes. Ya fueron a verlo todos. Obvio. Obvio, ya tenemos proyectos. Obvio, ya tenemos todo lo que queremos hacer y lo que, bueno, ya lo hemos charlado un poco entre todos y bueno, ahora estamos en el tema de, bueno, suscribir como dato y toda esta cuestión legal que implica eso y bueno, prontamente estaremos dando las primeras noticias e invitando a que nos acompañen porque también lo vamos a acompañar con mucho de nuestras actividades. La idea es semana a semana ir teniendo un atractivo cultural de distintas colectividades en ese espacio. No han parado, no han parado. Sí, es la idea que tiene el municipio hacia nosotros y bueno, es el objetivo a cumplir por nosotros, ¿no? Pero estamos muy contentos. Lo vamos a lograr porque somos muchos y todos estamos felices de obtener esto, de esperar por tantos años tener un lugar propio. No es poca cosa. Digamos que no es fácil esto de juntar, armar una asociación de todas las colectividades. Sí, sí. Porque ¿cuántas son? Y somos 28, de las cuales participamos 24 ahora en la fiesta. Y bueno, es trabajo conjunto. Y también un poco... A eso digo, hay que ponerse de acuerdo, son muchas personas, muchas ideas. Hay que consensuar, hay que consensuar. Y bueno, también se nos va a facilitar un poco la tarea administrativa porque nos han regalado una netbook. Ah, sí. Así que bueno, de parte de la agencia de planificación, Alejandro Rossi nos ha traído esta PC. Y bueno, vamos a... A trabajar con muchas ganas. Sí, a destajo. Qué bueno. Hasta conseguir el objetivo, ¿no? Chicas, felicitarlas en nombre de ustedes, a todos los que han trabajado, porque sabemos que son muchos. Y cada uno poniendo... Esto es un trabajo enorme para hacer todo esto. Es coordinar. No es cuestión de dos... Somos muchas personas trabajando para que esto dé los frutos que dio y salga como salió. Y bueno, también un agradecimiento a Claudio que con María Inés hace la locución también todos los años. Estuvimos viendo y ahí. Son tantas horas ahí. Se me olvidaba el conductor de algunas cosas que queríamos preguntarle acá. Es que... No se acordaba quién había ganado el viaje. O sea, es que no lo tenemos en la semana. No, no, no. El turismo serrano que fue quien nos donó el viaje... Sí, sí, pero el nombre no, realmente. Es que todavía estamos como desarmando todo. Claro. Fueron dos días de mucha adrenalina, de muy intensos, de muchísimo trabajo, que te dejan física y mentalmente agotada. Realmente sí. Por eso arranqué. Sí, totalmente. Sí, pero cansada. Pero estos lindos cansancios. Sí, cómo no. Y el público que respondió muy bien. Chicas, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. El gran agradecimiento a la UNICEF, que es quien nos presta el lugar sin cargo todos los años. Eso para nosotros es que... Qué bueno. Bueno, y ya seguiremos porque queremos ver cómo están con este nuevo lugar. Con nuestra casita. Y cómo lo van a ir con su propia sede. Así que bueno, chicas, muchas gracias. A vos. Desde la Unión de Colectividades Tandil, contándonos y haciendo un balace de lo que fue esta gran fiesta el fin de semana. Bueno, buscás una propuesta educativa para tus hijos, encontrada en el jardín.